La, 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 la Shalom mis hermanos, aquí con ustedes Yasmín Ríos Sierpa de Yahweh por gracia y misericordia Transmitiendo a través, ya va De este canal, despierta, avivamiento, aleluya Bendigo el nombre de mi elogín en esta noche Anoche fue difícil, no hubo electricidad, no hubo internet Y hoy parecía que no íbamos a poder transmitir Pero bueno, para la gloria delogín aquí estamos Sí, bendigo el nombre de mi padre en esta noche Hemos hablado mucho de la sangre, ¿verdad? Siempre hablo mucho de la sangre Y el padre me decía, enséñale con la escritura Porque tú hablas tanto de la sangre Para que mi pueblo se arme hasta los dientes Hoy venga la revelación de la sangre sobre tu vida Que hoy entiendas lo que costó tu salvación Que el peso de la sangre venga hoy sobre tu vida Aleluya Bendito sea elogín Despreciado y desechado Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido por nuestra rebelión Más angustiado y afligido De su trono hasta la muerte No abrió su bota De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario Y del calvario a mí Canta conmigo De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Y ya Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre La sangre de Yeshua La sangre de Yeshua Sangre que me da la paz Sangre que me da Sangre que me da Sangre que me arribe Preciosa sangre la sangre de Yeshua, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me y redime, preciosa sangre, la sangre de Yeshua, Yeshua, el cordero inmolado, el cordero inmolado, que tomó lugar, que le dio valor a mi vida, no puedo escuchar esta canción sin quebrantarme delante de la presencia de mi alojino, sin pensar en que no valía nada, quien le dio valor a mi vida, Él le da valor a tu vida, Él le da razón a tu vida, que de tal manera, no ya no se vayan, no se vayan, vamos a luchar con todos los medios de Dios, pero vamos a hacer esta transmisión en el poderoso nombre de Yeshua, que su sangre sea suficiente en esta noche, porque siempre ha sido suficiente, aleluya mi alma, lo adora, saben, pido al Padre que en esta noche venga la revelación de lo que es la sangre de Yeshua, porque hay personas que utilizan la sangre como un amuleto, como algo místico, pero si entiendes el valor de la sangre, entonces podrás utilizarla para vencer las tinieblas, todo el mundo no puede vencer a las tinieblas, que mencione la sangre, porque eso es efectivo en aquel que entiende lo que es la sangre y que ha tomado espiritualmente esa sangre. Yo quiero que usted entienda esto, porque hay gente que no ha nacido de nuevo, que vive como le da la gana y habla de la sangre y no valora esa sangre, para ti no funciona la sangre, los demonios respetan recordar el poder de la sangre, aquellos que viven bajo esa sangre, aleluya mi alma, lo adora, bendigo la gloria de Elohim en esta noche, de su trono hasta el pesebre, el pesebre, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, aleluya. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Yeshua, que bendición, aleluya, mi alma, lo adora. Ahora que estamos aquí, mi amado hermano, mi amada hermana, quiero compartir con ustedes un pueblo maravilloso, ya va. Antes de hacer algo aquí, ya va, ok. Entonces, este, ¿cómo le bajo el volumen a esto, por favor? La tecnología me lleva de aquí para allá y a veces de allá para acá. Ya va, espérense un momento, bájale el volumen, por favor. La tecnología me lleva de aquí para acá. Ok. Entonces, ¿se escucha bien, verdad, hermanos, en este día, verdad? Es importante preparar nuestro corazón, preparar nuestra alma para recibir. Las evidencias de Yeshua es poderosa a través de su santa palabra, a través de las escrituras, ¿sí? Y como vengo diciendo, los hermanos pueblo de Elohim, muchos toman la sangre como un amuleto, como un fetichismo. Muchos lo utilizan en situaciones difíciles, pero no son vidas que están rendidas, no son vidas que entienden o que han avanzado el sacrificio de Yeshua. Entonces, esto en su boca no tiene poder porque las tinieblas dicen, oye, este, a Pablo conozco, pero yo a ti no te conozco, ¿verdad? Entonces, quiero que entiendas que esto es poderoso en la vida de aquel que ha bebido de esa sangre, espiritualmente, diciéndolo de esta manera, que ha recibido esa sangre a su favor, que ha abrazado esa sangre como el sacrificio que lo libra de sus pecados, ¿sí? Entonces, vaya conmigo, mi amado hermano, mi amada hermana, en esta noche, ¿verdad? Nos vamos a algunos textos de las escrituras, Génesis 9.4, Génesis 9.4, allí donde usted está, hermano, lea conmigo Génesis 9.4. Voy a leer bastantes citas porque estoy dándole hoy una enseñanza como herramienta, le he dado mucha revelación en muchos videos acerca de la sangre, le conté mis testimonios. Una vez, cuando estaba en una batalla espiritual, donde entes espirituales vinieron contra mí en aquella noche hace como siete años, ¿verdad? Vinieron muchas huestes espirituales y vi que mi cuarto estaba rodeado de ellas, querían como sacarme del cuerpo, querían matarme en aquella vez y entonces yo proclamé la sangre y no como un fetichismo, sino que yo le recordaba a las tinieblas que yo estoy bajo la sangre. Cuando yo le digo hay poder en la sangre de Yeshua, yo le estoy diciendo yo estoy bajo esa sangre, yo estoy sometida bajo esa sangre. Y cuando yo dije estas cosas, yo vi en el mundo espiritual como una bomba que explotó y las gentes espirituales salieron espolvoridas, o sea, como si se hubieran desintegrado. Y pude entender que había un poder tremendo en la sangre de Yeshua HaMashiach. Y también recuerdo aquella vez cuando estuve en un ayuno de varios días en un lugar donde estaba sola, en una finca, estaba sola en un lugar por esos siete días. Y Yahweh me dijo, perturben las tinieblas y me decía que cuando se hablaba de la sangre, había un olor fragante. Acuérdense que cuando se sacrificaban corderos, decía que esa ofrenda era un olor fragante que llegaba a nuestro Elohim. Entonces, cuando se menciona la sangre, es un olor fragante, como si se reviviera ese momento. Y entonces, muchas gentes espirituales olían eso y para ellos era insoportable el olor y tenían que huir despavoridos. He tenido estas dos revelaciones en una batalla espiritual cuando se menciona la sangre, recordando lo que vale esa sangre. Quiero, vengan conmigo, amados hermanos. Génesis 9.4 dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sangre es la vida de una persona. La vida de un ser humano, y no solamente de un ser humano, también de los animales, está en la sangre. Y es por eso que Yeshua, o bueno, eso es por eso que en la Torah, aún en el Brijadashah, en el pacto renovado, se nos dice que no podemos comer nada que tenga sangre, porque estamos comiéndonos la vida del animal. Entonces, quiero que usted entienda el valor de la sangre. La sangre es la vida misma de una persona, de un animal. También encontramos en Éxodo, siga conmigo, Éxodo 12, del 5 al 7. Vamos a colocar un fundamento, ¿verdad? Quiero explicar un poco, ¿verdad? Recuerden que era un tiempo donde el pueblo de Israel estaba en Egipto, y Yahweh había mandado a Moisés para libertar a esta nación. Ya habían sido decretadas las plagas, aquel faraón no quiso dejar al pueblo de Israel. Entonces, Yahweh le dio una instrucción al pueblo. ¿Cuál fue la instrucción para él enviar la última plaga, la plaga que mataría a los primogénitos? Ya que este juicio era para los egipcios, no era para el pueblo de Yahweh. Él les dio unas instrucciones y les dijo que prepararan un cordero sin defecto, que fuera macho de un año, ¿verdad? Y que lo inmolaran, les dijo cómo lo tenían que preparar, que no tenía que ser ni cocido, ni guisado, sino que tenía que ser asado en el fuego. Y que tenían que comerse todo eso lo más pronto posible, ¿cierto? Y las familias que eran pequeñas, entonces tenían que hacerlo, unirse y comer este alimento. Pero también habría que colocar la sangre del cordero sobre los postes y sobre los dinteles de aquella casa, para que cuando pasase el ángel de la muerte, el emisario, ellos no sufrieran ningún daño, no sufriesen ningún mal. Había una señal, había una marca que los ángeles tenían que ver, o aquel ángel tenía que ver, porque recuerde que un ángel no es omnipotente, ni omnisciente, ni lo sabe todo, y él se mueve por señales. Así como el velo es una señal, quiero decir esto porque hay gente que me pregunta también por el velo. La palabra dice que el velo es una señal. Entonces, así como es una señal para los ángeles, aquello también fue una señal para los ángeles. La sangre en el dintel de la puerta y en el dintel de los postes, ¿sí? Entonces, y en los postes, es una señal, era algo visible, era algo que podía reconocerse, ¿verdad, mis amados hermanos? Entonces, cuando pasó esta muerte, vio la sangre y donde estaba la sangre hubo protección, porque en ese momento la sangre y las instrucciones recibidas, porque si hubiesen puesto la sangre, pero no hubieran seguido las instrucciones, estaba incompleto. Y si hubieran seguido las instrucciones de Yahweh para protección, pero no hubiesen colocado la señal en la puerta, pues también estaba incompleto. Había que comerse el cordero, ¿verdad? Y entonces dice que pasó el ángel de la muerte y allí no sucedió nada. Al pueblo de Elohim no le sucedió nada. ¿Por qué? Porque la sangre significaba en ese momento protección, significaba cobertura, significaba seguridad, significaba salvación. Quiero que tenga esto muy guardado, porque cuando vayamos a la sangre de Yeshua, también tiene las mismas propiedades, también tiene los mismos beneficios, ¿verdad? Porque aquel cordero era tipo de Yeshua. Aquel cordero tipificaba lo que vendría después, ¿sí? Entonces recuerden, no voy a enseñar hoy las fiestas del Pesas, pero lo voy a hacer pronto, de pronto sea mañana, porque va relacionado con el poder de la sangre. Como usted ya lo sabe, ya lo entiende hoy, mañana me va a comprender cuando yo le hable de la fiesta del Pesas, de la Pascua. Y bueno, si usted no está interesado en este tema, pero está haciendo aquí el ayuno conmigo, ¿verdad? Entonces omita el video, pero hay gente que me lo pregunta, y ya llega el tiempo en que la revelación de esta fiesta tremenda, tiene que estar sobre todo aquel que es hijo y sobre aquel, todo lo que es pueblo de Elohim, porque estamos en tiempos finales y todo lo que estaba oculto va a salir a la luz y todo lo que no sabía tiene que saberse. Entonces recuerden, la sangre simbolizó para aquellos hermanos israelitas protección, cobertura, seguridad, cobijo, salvación, ¿sí? En Éxodo 12, 22, dice la escritura de la siguiente manera. Venga conmigo. Dice, Y tomando un manojo de hisopo y mojando en la sangre que estará en un lebrillo y untada el dintel y las dos postes con la instrucción, ya les había dicho, no había leído esta cita, ¿sí? Pero ya les expliqué que hubo unas instrucciones y esas instrucciones fueron llevadas a cabo. También dice la escritura en Éxodo 24, del 6 al 8. Venga conmigo. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, Haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Después que Moisés baja de la montaña y trae los diez mandamientos y empieza a dar leyes que Yahweh estableció para su pueblo, no que Moisés estableció para su pueblo, sino que fueron dadas por nuestro Elohim, hubo un pacto. El pacto era que Yahweh daba una identidad a un pueblo a través de unas leyes, a través de una palabra que bendeciría sus vidas y que le haría distinto a las demás naciones de la tierra, ¿verdad? Y el pueblo de Elohim aceptaba obedecer y estar bajo este pacto. Y este pacto, hermanos, fue sellado con sangre, ¿sí? Este pacto fue sellado con sangre. La sangre del cordero era un símbolo de un pacto. Y como le digo, también tipificaba el pacto que se haría luego a través de Yahshua. Y dice que sacrificaron este cordero, ¿verdad? Y la sangre fue esparcida sobre el pueblo de nuestro amado Elohim. A veces yo digo, a veces yo digo, estamos rociados con la sangre de Yahshua. Y la gente dice, ¿qué quiere decir eso? Que se echan encima la sangre. Bueno, esto lo hizo Moisés, echando la sangre sobre el pueblo, diciendo de manera simbólica, ellos están cubiertos, ellos están protegidos, ellos están bajo este pacto, bajo esta sangre, ¿verdad? Que los protegió en aquel tiempo cuando venía la muerte, y que les protege, y que les hace nación, pueblo de Elohim. Sí, yo quiero que usted entienda esto, amado pueblo, porque hay un sustento bíblico de lo que significaba la sangre, ¿verdad? De lo que significaba la sangre. Pero vamos también, hermanos, a Éxodo 24, 6 al 8, donde dice, ah, ya lo leí, y Moisés tomó la sangre, y lo roció sobre el pueblo. Levíticos 17, 10, 12. De pronto me ve, voy a decir muchas citas bíblicas, porque hoy es un día de entrenamiento, de enseñanza. Usted tiene que saber el porqué de todo lo que usted hace. Usted tiene que embarazarse del porqué, y en un momento, ¿verdad? En que le sea necesario, usted lo entiende, que esta palabra le sea revelada, y usted la puede proclamar con autoridad. Aleluya, mi alma lo adora, y no porque repetir algo que alguien dijo. Entonces dice, voy a leer este texto, vaya conmigo Levítico 17, del 10 al 12. Dice, prohibición de comer la sangre. Y cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, como alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré entre su pueblo. Porque la vida de la carne, la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. ¿Sí? Entonces, la palabra expiación, aquí está, ya les digo lo que significa, viene del hebreo, kafar, que significa cubrir, que significa cancelar, ok, no puedo leer la letra chiquita, que significa anular, cancelar, cubrir. Viene de la idea de cubrir con betún. ¿Sí? Entonces, él, él dijo, que la sangre, esta, era para cubrir, espiar, esto significa la palabra expiación, sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Es por esto, la sangre tiene un valor tremendo, porque es la vida misma de una, de un animal, de una persona, que no debemos comer sangre. Entonces, si usted pueblo no sabía, usted no puede comer nada que tenga la sangre del animal, por ejemplo, comer morcillas, o comer una gallina, que la matan en la casa, pero no le cortan el cuello, para que se desangre, sino que la asfixian, así con la mano, le jalan el pescuezo, sí, y entonces usted se come eso, y ahí está contaminada ya esa parte de la gallina para consumir, porque tiene la sangre, o sea, usted se estaría comiendo la vida del animal, y usted puede comer carne, pero no la vida del animal. Sí, yo quiero que usted tenga esto claro, porque ahora le voy a explicar otra cosa relacionado con la sangre. Mi amado hermano, mi amada hermana. Venga conmigo a Mateo 26, 28. Mateo 26, 28, dice de la siguiente manera, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Bueno, esto lo voy a leer en las escrituras, porque me es importante leer todo el pasaje. Tuve la oportunidad, mis hermanos amados, de escribirlo en un lugar donde no necesito los lentes, porque está en letra grande. Pero bueno, nos vamos a Mateo 26. Siga conmigo, Mateo capítulo 26. Quiero leer, hacer énfasis en este texto, porque aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene el ejemplo, aquí viene la comparación entre el Cordero y Yahshua. Y es importante por eso que usted tenga conocimiento de esto. Mañana vamos a profundizar un poco en esta hermosa fiesta, ¿verdad? Que muchos no celebran y que son de Yahweh, y que traen mucha bendición a quienes la celebran. Como le repito, no por salvación, sino por obediencia, por identidad. Dice la escritura, a ver que se me fue, 26, 26, 28. Institución de la cena. Vamos a leer esta parte, donde dice, y el primer día de los hacimos, no voy a hablar de esto hoy, porque de esto voy a hablar mañana. Los discípulos se acercaron a Yahshua, diciendo, ¿dónde quieres que te preparemos para? Mi tiempo está cercano en tu casa, celebro la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron con Yahshua, les ordenó, como Yahshua les ordenó, y prepararon la Pascua. Y llegaron al atardecer, estaba reclinado a la mesa con los doce, y mientras ellos comían, dijo, de cierto digo que uno de vosotros me entregará. Estaba profetizando nuestro amado Salvador Yahshua. Y entristecido en gran manera, comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo Adón? Y respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, éste me entregará. A la verdad el hijo del hombre se va, según lo ha escrito de él. Pero hay de aquel hombre, por quien el hijo del hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo entonces Judas, el que le entregó, dijo, ¿acaso soy yo Rabí? Le dice, tú lo has dicho. Y mientras ellos comían, como Yahshua un pan, tomó Yahshua un pan, y bebiendo, pronunciando la bendición, lo partió, y dándolo a los discípulos, dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa dio gracias, y se la dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del pacto. Recuerden que hubo un pacto anterior, y era el pacto que había hecho el pueblo a través de Moisés, cuando se sacrificó al que el cordero, y ellos fueron rociados. Habían hecho un pacto, pero esta era la renovación, había un nuevo pacto. A partir de este momento, en esta fiesta del Pesach, en esta fiesta de Pascua, Yahshua tomaba el lugar del cordero. Yahshua iba a ser el cordero, porque ellos celebraban anualmente la Pascua. Y fue precisamente en un día de celebración, ¿verdad? Que Yahshua se entregó a sí mismo. Fue precisamente ese día de celebración, que aquello que era la sombra, que tipificaba a Yahshua, se iba a cumplir. Era ya el sacrificio de Yahshua. Ahora venía el pacto, no de la sangre de un cordero, sino de la sangre de Yahshua. Un Elohim que se había hecho carne. Aleluya, mi alma lo adora y mi alma lo bendice. Y dice la Escritura, y lo digo que desde ahora no beberéis de este fruto de la vid. Ah, dice 28, porque esta es mi sangre del pacto, el cual es derramada a favor de muchos, para perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid, hasta aquel día, en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Y usted ya sabe que después de esto vino la captura de Yahshua y vino el tiempo de su crucifixión. Pero quiero decir lo siguiente, pueblo amado, estamos bajo este pacto que ha sido renovado. Yahshua ya se convirtió su sangre en la protección, en la seguridad, en la cobertura, en la salvación. Yahshua era aquel cordero que fue sacrificado para salvación. Sencillamente, habían algunas modificaciones. Antes, el pecado solamente era cubierto, pero cada vez que había un pecado, había que seguir sacrificando un cordero. Y los que no tenían dinero para poder sacrificar un cordero, entonces tenían que sacrificar aves, sí, como palomas o tórtolas. Pero tenía que haber sangre derramada. Porque la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque la paga del pecado era la muerte. Aquel cordero era el sustituto de aquellos hombres en la Torah. Pero ahora Yahshua sería el cordero que quitaría el pecado del mundo. No que lo cubriría, sino que lo quitaría una vez y para siempre. Ya no había que sacrificar corderos periódicamente. Cada vez que hubiese un pecado de ignorancia o pecados anuales, cada año había que sacrificar cordero. El sacerdote tenía que, cada año, para poder entrar al lugar santísimo, ofrecer un sacrificio por sus pecados y luego entregar el sacrificio del pueblo por causa de sus pecados. Yahshua se convertiría en nuestro gran sumo sacerdote. En nuestro gran sumo sacerdote. Ya no necesitaríamos un intermediario, un hombre como intermediario, sino que a través de Yahshua nosotros podríamos entrar al lugar santísimo y podríamos recibir el oportuno socorro porque su sangre fue derramada a nuestro favor una vez y para siempre. Entienda lo que es el poder de la sangre. La sangre de Yahshua es tu cobertura. La sangre de Yahshua te da protección. La sangre de Yahshua te libra del enemigo, te salva del enemigo. La sangre de Yahshua te dio vida eterna. Sí, quiero que entiendas eso hermoso y maravilloso. Aleluya, mi alma lo adora porque Él se entregó voluntariamente. No fue obligado. Él voluntariamente tomó tu lugar y tomó mi lugar. Y su sangre redentora te limpió de los pecados más viles, de los pecados que sería vergonzoso aún mencionar en esta noche. Pero su sangre es suficiente, es suficiente. Aleluya, mi alma lo adora y mi alma lo bendice. Le pido al Padre Eterno que la revelación de la sangre venga sobre tu vida. que la revelación de la presencia misma de los jim muriendo en un madero derramando hasta la última gota de su sangre por amor a ti venga sobre tu vida. Aleluya, mi alma lo adora. Dicen algunos médicos científicos que hay 39 enfermedades generales que afectan al ser humano y por cada enfermedad Yeshua recibió un latigazo 40 latigazos menos uno derramando cada herida esa sangre que sanó todas tus enfermedades pudiendo decir por sus llagas por cada herida por cada gota de sangre fuimos nosotros curados por esa sangre hay sanidad por esa sangre derramada nuestro cuerpo no tiene que vivir esclavo de la enfermedad y te he dicho que tú como hijo de los jim no tienes por qué estar enfermo a menos a menos que estés pasando por una prueba a menos que Satanás te haya pedido para que seas probado porque él cree que tú si eres probado vas a maldecir a los jim y le vas a dar la espalda entonces por eso dice a Jod como cual pidió a Jod claro si lo tienes cercado tienes un cerco de protección sobre él tiene bienes materiales tiene felicidad tiene una esposa tiene hijo quítale todo eso tócale su carne a ver si no te maldice y entonces y Yahweh permitió que la enfermedad entrara en el cuerpo de Jod fue una prueba una prueba no te acostumbres a estar enfermo porque por sus llagas fuimos nosotros curados no es la voluntad de Yahweh que tú estés postrado en una cama que tú estés enfermo no es su voluntad no es su diseño original la mayoría de las enfermedades y yo puedo decir que el 80% de las enfermedades está asociada con demonios porque porque hay puertas abiertas hay derechos legales y entonces este el el enemigo toca tu cuerpo verdad entonces quiero que quede claro que por las llagas de Yeshua por cada gota de sangre que él derramó tú fuiste sanado tú fuiste sanado aleluya mi alma lo adora y mi alma lo bendice en esta noche santo es Elohim dice Marcos 14 24 y les dijo esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada y en otra versión dice que por amor a muchos ha sido derramado fue un acto de amor fue la expresión más grande la expresión más sublime del amor que que alguien inocente pagara el precio por un pueblo que no le amaba por eso la palabra dice nosotros le amamos a él porque él nos amó primero siento siento un amor tan grande y tan profundo por mi Elohim que me cuesta a pesar de todas las cosas decirle que no a algo que él me pida es algo tan difícil porque cuando llegas a amar de esa manera el amor se demuestra a través de la obediencia por eso nuestro Yeshua dijo vosotros me amáis si guardáis mis mandamientos si yo no guardo sus mandamientos yo no tengo ninguna autoridad para decir que yo le amo si yo no obedezco lo que él me dice que yo debo hacer si yo no cumplo con lo que él ha pedido a mi vida como yo puedo decir que lo amo y hay muchas congregaciones que te enseñan un evangelio tan barato tan basura y perdónenme la expresión porque el celo de la casa de Elohim me consume el celo de la casa de Elohim me consume yo escuchaba en estos días a unas mujeres que estaban vestidas prácticamente como prostitutas ¿saben por qué hermanos? porque hoy en día las mujeres no tienen una diferencia entre quién es una prostituta y quién es una sierva de Elohim se visten igual y escuchaba a alguien diciendo no es que en Cristo somos libres y yo decía libres ¿para qué? libres para seguir vistiéndose como se visten libres para hacer lo que les da la gana la sangre de Yeshua valió eso la sangre de Yeshua valió eso y sentí un dolor que empecé a llorar pero era el dolor de Yeshua en mi corazón que me constriñó me dolió porque no entienden lo que costó esa sangre y porque no saben que mi forma de demostrar el amor hacia ese sacrificio es obedeciendo cada letra que está en las escrituras esa es mi demanda pueblo esa es mi forma de decir yo no tengo un regalo yo no tengo una ofrenda yo no tengo nada que traer aquí en el altar porque tú fuiste el sacrificio entonces mi vida mi obediencia a ti es mi sacrificio yo soy ese sacrificio hoy en día pueblo no se entiende del valor de la sangre y se ignoran tantos textos de las escrituras se toma este se toma aquel por conveniencia pero hay textos que han sido completamente borrados e ignorados y solamente estoy usando esto este ejemplo verdad porque hay muchas formas como menospreciamos o subestimamos ese sacrificio como puedo decir que Yeshua me hizo libre para yo seguir vistiendo como me da la gana eso no es un entendimiento de lo del sacrificio de Yeshua eso es libertinaje sabe pueblo eso es ignorancia eso es no conocer eso es desconocer lo que costó la sangre decías oh padre poderoso y eterno yo no digo que hay gente que tiene un proceso para cambiar pero cuando yo escucho esto yo digo el pueblo ignora los pastores no están enseñando al pueblo los pastores esto es responsabilidad de los pastores que han hecho tan liviana la sangre de Yeshua el sacrificio de Yeshua y no le han explicado al pueblo que la forma como uno puede corresponder a ese sacrificio es a través de la obediencia somos libres somos libres para que de que me hizo Yeshua libre me hizo libre de la condenación del pecado me hizo libre de la maldición de haber pecado me hizo libre de la muerte no me hizo libre de lo que escribió en su palabra para vivir como yo quiera oh santo padre eterno mi alma lo adora hay muchos ejemplos hay muchos ejemplos solamente tomo este porque lo viví ayer y fue algo que me estremeció y yo le decía padre perdóname por todas las veces que yo te he fallado por ignorancia y fíjate que cada año en la tanaj se sacrificaba un cordero por la ignorancia había que pagar algo por la ignorancia y por eso siempre les he dicho pueblo pregúntenle al padre en que estoy fallando yo que ignoro que pecado yo he cometido para que usted lo confiese y entonces la sangre de Yeshua se haga efectiva y limpia y quite ese pecado de tu vida porque aquí quiero seguir explicándote algo mi amano hermano y mi amada hermana si sigamos acá quiero que vaya conmigo a Juan 6 53 Yeshua le dijo de cierto de cierto os digo si no coméis la carne le dijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en nosotros y quiero explicar esto como es que primero dice que no podemos comer la sangre porque la sangre es la vida pero aquí dice que tenemos que comer la sangre de Yeshua aquí es donde les quiero decir que aquel pueblo cuando pasó la muerte por sus casas y vio la sangre en los dinteles también ellos habían comido la carne del cordero habían unas instrucciones verdad para que esa sangre que estaba como señal fuera efectiva ellos tenían que haber comido el cordero Yeshua dice que coman su carne o sea se está haciendo ver que él es prototipo de aquel cordero que fue inmolado verdad en aquella ocasión para salvación y por eso dice coman mi carne o sea coman la carne como ellos comieron la carne del cordero si y beban mi sangre quiere decir ellos tuvieron unas instrucciones simbólicas para este tiempo no es que vamos a comer la sangre o que la sangre de Yeshua el vino se convierte en sangre él dijo yo soy la vid verdadera yo soy el vino verdad esto sencillamente es un simbolismo así como el aceite es símbolo del ruaj ha kodesh cuando él dice coman mi carne y coman mi sangre está diciendo vivan lo que yo he vivido háganse partícipe de lo que yo soy reciban todo lo que yo soy reciban todo lo que yo digo reciban mi sacrificio empodérense de esto caminen como yo vivo si está diciendo yo me meto dentro de ustedes yo entro dentro de ustedes por eso le digo pueblo hermanos que si usted menciona la sangre pero si usted no ha recibido el sacrificio si usted no ha comido la sangre de manera espiritual diciendo yo acepto tu demanda yo acepto el precio que pagaste pero también acepto lo que es vivir conforme a tu andar así como dijo no recuerdo el texto donde dice que aquel que dice que es cristiano tiene que andar como él anduvo aquel que dice que está bajo la sangre del cordero tiene que haber tomado de esa sangre y haber comido de esa sangre tiene que vivir como vivió Yahshua la Torah caminando sobre la tierra yo quiero que usted entienda esto amado hermano porque esto se recibe por revelación esta es la revelación que el Padre me ha entregado a mí Yasmín Ríos de lo que es beber la sangre y beber su carne es beber la vida que Yahweh vivió vivirla y comerla dentro de mí solo estos hermanos solo los que están dispuestos a estos tienen autoridad para hablar de la sangre y decir yo estoy bajo la sangre yo bebí la sangre yo comí la sangre porque estoy viviendo como él dijo que quería que vivieran y por lo tanto ese sacrificio me cobija me cobija me cubre me redime me salva me justifica aleluya mi alma lo alaba en esta noche y quienes entienden la revelación de lo que es la sangre sobre ustedes aleluya mi alma lo adora santo es el ojín bendigo la gloria de mi rey yo estoy pasando por momentos difíciles hermanos generalmente casi siempre paso por momentos difíciles he tenido un caminar muy difícil en estos años estos 10 años y ya 11 años pero Yahweh me decía Yasmín camina en medio del dolor y por eso siempre les digo aunque llegue a la meta arrastrándome voy a llegar pero yo voy a hacer lo que en mí está para que el padre se agrade de mi corazón si él me dice mañana que vaya y me monte allá en un palo y me quede ahí todo el día aguantándome un palo de sol ahí me voy a quedar haciendo su voluntad aunque la gente no lo entienda haga la voluntad de los y no importa lo que la gente diga de usted camine hacia la dirección donde él le dice que camine siga los pasos de Yeshua porque él vivió muriendo y usted si está bajo esa sangre tiene que vivir como él vivió y morir a esta vida así como él murió aleluya mi alma lo alaba y mi alma lo bendice en esta noche hermosa y maravillosa porque sé que a muchos hoy se les está siendo revelado el poder de la sangre aleluya mi alma lo adora venga conmigo a Hechos 20 versículo 28 dice por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Ruajacodes os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de la don la cual él ganó por su sangre hermano usted fue comprado por precio de sangre Yahweh lo creó desde el principio pero usted se perdió era una creación de lojín que se perdió usted perdió su identidad usted no sabía que usted era pueblo de lojín porque aún los gentiles vienen de Efraín de las 12 tribus de Israel usted perdió su identidad usted perdió quien era usted no sabía quien era usted se perdió en el camino y Yeshua porque lo amaba y es necesario que se cumpla la profecía de las dos casas la unión del pueblo de la casa de Efraín con la casa de Israel de Judá las 12 tribus unidas las dos casas unidas ¿verdad? Efraín es casa de Israel y lo ha sido desde el principio y Yahweh para venir a rescatarlo usted envió Yeshua se manifestó a través de Yeshua en esta tierra ¿y qué hizo? pagó el precio por su pecado para que usted volviera a él para que usted volviera a él usted fue comprado por precio de sangre su vida tiene un valor incalculable fue la sangre de un Elohim que se hizo carne aleluya mi alma lo alaba usted sabe lo tremendo que es uno pararse frente a las tinieblas y decirle fuera de aquí yo estoy bajo la sangre de un Elohim que se hizo carne porque me amaba y yo lo sé y yo lo sé y yo lo entiendo a mí esto me es revelado mire los enemigos del trono de Elohim salen despavoridos dice wow esta señora o este señor tiene una autoridad tiene una posición ha tomado la sangre ha bebido la sangre entiende lo que es la sangre aleluya mi alma lo alaba y mi alma lo bendice santo es Elohim no sé por qué muchos hermanos quieren seguir diciendo somos gentiles somos gentiles en la palabra dice antes cuando eran gentiles antes cuando eran gentiles ajenos a la ciudadanía de Elohim ajenos a los pactos era antes quiere decir que los gentiles tienen que ser injertados a la rama del olivo que inicialmente eran gentiles pero hubo un tiempo un proceso donde ellos empezaron a abrazar todo lo relacionado con el pueblo de Yahweh donde dice la escritura que los gentiles tenían que quedarse siendo gentiles antes antes cuando eran gentiles ajenos a la ciudadanía de Elohim yo ya no soy gentil yo abracé sus pactos yo soy pueblo de Elohim aleluya mi alma lo alaba yo pido al padre que la revelación de lo que es ser pueblo venga sobre su vida y se quite ya aquí una etiqueta que vino de Roma y no le dejó entender el verdadero evangelio lo que Yeshua vino a hacer y por qué lo vino a hacer él vino a buscar a las ovejas de la casa perdida de Israel aquellos que se extraviaron y que tienen que regresar que tienen que regresar porque es una profecía antes de que Yeshua regrese tienen que estar la unión de las dos casas un pueblo que entiende que no es gentil ya que fue llamado a ser injertado porque necesita ser abrazado por los pactos de nuestro amado rey de justicia aleluya mi alma lo adora y no quiere decir que nosotros no valoramos el sacrificio de Yeshua mira lo que es valioso para nosotros hay un mal entendimiento de las cosas y nos dicen que estamos mal porque Yahweh nos manda restaurar la verdad en un pueblo que lo ama y que ha estado engañado por muchos siglos por causa de la Babilonia de la Roma que nos metió levadura en las enseñanzas yo también defendí a capo y espada muchas verdades pero este es el tiempo de la verdad y este es el tiempo de enseñar y establecer la verdad a un trigo que está saliendo de los lugares donde solo hay cizaña porque generalmente son las cizañas las que no se están abriendo a la verdad del padre aleluya mi alma lo adora y mi alma lo bendice en esta noche no planifique esta parte pero el ruajacodes llena mi boca dice abre tus labios que yo los llenaré santo es mi elogí hermanos yo no soy una mujer de mucho así investigar investigo lo que el rúa me dice pero yo me paro aquí con los textos de la palabra y lo que hay en el depósito que él ha traído sobre mi vida sale no tengo un currículo de que estoy siguiendo algo no 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 lo que es revelado transforma lo que viene del ruajacodes es una espada que traspasa y transforma la vida de mis hermanos aleluya mi alma lo adora santo es israel santo 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 bendito es mi papá bendito es mi rey dice hechos 20 28 por tanto mirad por vosotros ah ok ya la leí vamos a romanos 3 25 a quien el ojín puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados y ya Yeshua fue la propiciación fue el que tomó el lugar suyo y el mío el que de el que tomó el que voluntariamente se entregó fue la proficiación fue el que recibió la paga de sus pecados para que usted fuera justificado justificado es que fuera declarado inocente cuando era culpable él se echó la culpa él tomó su culpa para que usted fuera declarado inocente y si usted cree en ese sacrificio entonces esto es efectivo cuando usted cree que Yeshua fue suficiente y pagó el precio a través de su sangre por usted entonces usted es justificado aleluya mi alma lo alada entonces sus pecados no están cubiertos como antes sino que pasa por alto ese pecado ya no está ahí ya no tienes ya no va a ser recordado más ya no va a ser recordado más sino que ha sido borrado ha sido perdonado a través de la sangre de nuestro amado salvador Yeshua Hamashia alabo el nombre de mi padre eterno en esta noche dice la palabra en Efesios 2 13 pero ahora en Yeshua vosotros que en otro tiempo estabas lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua la sangre de Yeshua hizo posible lo imposible te acercó al padre mira aquella cortina fue traspasada podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia antes había en el lugar en el templo en el tabernáculo verdad dentro del tabernáculo habían tres lugares el lugar de reunión donde todo el pueblo estaba donde el pueblo adoraba cantaba recibía la enseñanza de la Torah donde venía la presencia de nuestro Elohim pero también había otro lugar que era el lugar santo allí entraban todos los sacerdotes verdad y hacían sus respectivos sacrificios en honor al pueblo o a favor del pueblo y sólo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año una vez al año y sacrificaba un cordero por sus pecados y otros corderos otro cordero por la ignorancia por los pecados de ignorancia de un pueblo entero anualmente y es tremendo que Yeshua como nuestro sumo sacerdote a través de su sangre rompió el velo y dijo pueden venir y cada uno de ustedes hablar con Yahweh pueden hablar yo como sumo sacerdote les he dado la entrada aleluya mi alma lo adora y mi alma lo bendice su sangre te hizo que te acercaras y ya no estuvieses lejos no estuvieses lejos aleluya mi alma lo adora en esta noche mi alma lo bendice santo es el ojín aleluya aleluya gloria a mi rey mira ahorita me pueden colocar disculpen hermanos se me apagó aquí me la puede prender tengo a mi ayudante aquí gloria mi elogín que siempre me ayuda cuando tengo aquí una como alguna cosa que me falla entonces vengan conmigo mis hermanos también a hebreos 9 del 18 al 20 si hebreos 9 del 18 al 20 dice porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua lana escarla e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo ah ok pero dicen el 18 de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre ya les expliqué este texto verdad que los pactos que Yahweh ha hecho los ha hecho con sangre si y por esto este pacto de redención fue sellado con la sangre de nuestro amado salvador de nuestro elohim dice hebreos 10 del 19 al 22 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua les expliqué esto les estoy dando las citas por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es en su carne y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa del ojín acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura quiere decir esto que si Yeshua hizo esto por amor a ti y a mí tenemos una forma de acercarnos a él como es la forma con un corazón sincero en plena certidumbre de fe purificando los corazones de mala conciencia de pecados ajenos de pecados pasados está hablando que no podemos acercarnos como éramos tiene que haber una transformación en nosotros en nuestra vida como resultado de esto que Yahweh que Yeshua ha hecho por nosotros si esta es la libertad que el Padre nos entregó es una libertad que podemos entrar confiadamente sin que haya algo en el medio en su nombre Yeshua es el mediador verdad pero no es una libertad para hacer lo que me da la gana hablando de una gracia barata como si no le hubiese costado nada a nuestro Yeshua a nuestro Padre Eterno aleluya mi alma lo adora y dice la escritura porque no quiero leer más textos creo que te he explicado verdad todo lo que es la sangre de nuestro amado Salvador las propiedades de esa sangre te cubre te protege te da seguridad verdad te salva lo que pasó antes en el pueblo de Egipto a través de la sangre sigue sobre tu vida te reconcilió con el Padre Eterno te redimió te rescató de la oscuridad eterna de la muerte eterna te justificó él a través de su sangre te declaró inocente cuando eras culpable te dio una oportunidad para que ya no estés lejos de él sino para que estés cerca aleluya mi alma lo adora en esta noche alabo su nombre y también dice la escritura en Apocalipsis 12 11 y ellos le han vencido siempre lo digo y usted lo va a vencer también verdad dice por medio de la sangre del Cordero wow cuando usted tiene la revelación de que por esa sangre usted está en pie y las tinieblas tienen que retroceder porque usted no es un bastardo porque usted no es un advenedizo porque usted no es un cualquiera porque usted fue comprado usted lo sabe por la sangre del Cordero porque usted ha tomado ese sacrificio sobre su vida dispuesto a vivir como Yahshua demandó que usted viviese porque usted ha comido la carne porque usted está viviendo está tomando santo santo no se vaya aquí yo voy luchando con las tinieblas hermano pero voy en bendición Yahweh está conmigo aleluya mi alma lo adora mi alma lo bendice santo es el ojín usted sabe usted sabe lo que es el poder de la sangre usted sabe lo que es el poder de la sangre ya le ha sido revelado ya lo conoce ya usted salió de la oscuridad por esa sangre maravillosa amo la sangre de mi Yahshua de mi el ojín manifestado en esta tierra en carne lo amo amo todo lo que esa sangre hizo en mi vida valoro el sacrificio de la sangre valoro el sacrificio de la sangre mire lo que dice la escritura hermano 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 usted lo ha vencido usted lo puede vencer por medio de la sangre del cordero usted puede saber que usted ha sido perdonado a satán no lo va a culpar más no lo puede acusar más usted dice no a mi la sangre me ha limpiado y si yo confieso mis pecados él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme con que con su sangre de toda maldad porque yo quiero que usted entienda que la sangre de Yeshua es efectiva para borrar sus pecados a través de la confesión usted tiene que tener confesión de pecados verdad para que cada pecado sea cubierto perdonado quitado a través de esa sangre tiene que saber tomar la sangre si la sangre usted la toma para saber que usted tiene un valor grande usted tiene un valor grande la sangre usted la toma para saber que usted tiene una identidad usted ahora es hijo usted está cerca del padre eterno verdad y también usted la toma para ser librado de sus pecados a través de la confesión esto es muy muy importante porque hay personas que hablan de la sangre pero no confiesan sus pecados no se apartan y como esa sangre puede ser efectiva si hay una instrucción la confesión de los pecados aleluya mi alma lo adora y mi alma la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado a través de la confesión esto debe quedar muy claro y siempre lo dejo muy claro y líbrame de los pecados que me son ocultos y el pueblo de Israel sacrificaba corderos por la ignorancia nosotros debemos decirle padre líbrame de los pecados por ignorancia si yo tengo algo que confesar tráelo a mi memoria porque la sangre de Yeshua es suficiente para limpiarme aleluya mi alma lo adora en este día y quiero decir algo también no puedo irme hermanos sin decirle algunas cosas que no te enseñan casi a la gente no no le gusta enseñar y es una advertencia para el que peca deliberadamente porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por el pecado sino una horrenda expectación de juicio para todo aquel que pisoteare la sangre del Mesías pecando deliberadamente puede buscar este texto en Hebreos 10 del 26 al 39 yo le estoy haciendo un resumen pero cuidado aquel que toca toma la sangre del cordero pecando deliberadamente porque ay ya él murió por mí pero voy a hacer esto y voy aquello y sé que es malo pero no importa ya murió por mí no si tú pecas deliberadamente sabiendo que está mal no estás valorando la sangre que fue derramada por ti la estás pisoteando y entonces ya no hay sacrificio por ese pecado no hay redención por ese pecado que tú estás cometiendo no hay limpieza ni justificación por ese pecado tienes que entender eso sino una horrenda expectación de juicio sino que caes en las manos del diablo sino que caes bajo juicio bajo juicio y hay gente que dice no hablen de juicio los hijos de Yahweh no tienen juicio la palabra dice que así como la sangre es poderosa para redimir para perdonar para levantar para limpiar también si menosprecias esa sangre haciendo lo que te da la gana después de haber dicho que habéis recibido un sacrificio no esperes redención espera juicio espera que vas a caer en las manos del maligno y Yahweh lo va a permitir porque tú has pisoteado la sangre que costó tanto aleluya mi alma lo adora mi alma lo bendice esa parte no te la enseñan porque quieren hablar del amor y del amor y del amor pero el amor también trae justicia y justicia es justicia es que venga juicio sobre todo aquel que nos presió y despreció la sangre de Yahshua que la derramó por amor a un pueblo aleluya mi alma lo adora y mi alma lo bendice en esta noche santo es mi elogín a quienes en esta noche le ha sido revelado el poder de la sangre a quien le ha sido revelado el poder de la sangre en esta noche yo quiero que cante conmigo hermanos acerca de la sangre ahí donde está mientras canto esta canción pido que el ruajacodes traiga sobre tu vida el entendimiento de lo que es la sangre que si no has recibido nunca a Yahshua como tu adón pero tú ves este canal te gusta este canal hoy es el día que recibas a Yahshua como tu adón que recibas el sacrificio sobre tu vida si hoy es el día de que hagas esto porque podrás aplicar todas las herramientas que haya en este canal pero si no has recibido el sacrificio de la sangre sobre tu vida no has bebido esta copa de su sangre vivir conforme a lo que él quiere entendido lo que costó tu vida y cuánto tú debes corresponder a él entonces lo demás no sirve tienes que recibir este sacrificio a tu favor y entonces lo demás será efectivo sobre tu vida hoy mientras esta canción voy quiero que ores conmigo en esta noche si ora conmigo en esta noche ora conmigo en esta noche dile al padre porque posiblemente hay gente que no entendía lo que era el sacrificio de Yahshua no me quiere hay gente que no ha entendido no ha entendido y hoy quiero que recibas a Yahshua como tu adón como tu rey como el que pagó el precio por tu rescate el que te dio una entrega directa al padre el que te amó voluntariamente y se entregó a sí mismo por ti hoy recibelo dile padre te doy gracias por Yahshua gracias por el sacrificio gracias porque nadie me ha amado como lo has hecho tú es la manifestación más grande del amor allí donde estás di conmigo hoy hoy yo recibo yo yo recibo a Yahshua como mi único adón mi único señor ahí donde estás dile yo lo recibo como el único rey de mi vida yo recibo el sacrificio de su sangre y la roceo sobre mi vida yo tomo el sacrificio de Yahshua y a partir de hoy yo hago parte de este pacto porque hoy digo que le obedeceré en todo lo que él estableció para mi vida a través de su palabra dile hoy yo hago parte de este pacto yo me someto al pacto que fue derramado a través de Yahshua dile yo lo recibo en mi vida a partir de este día Yahshua es mi rey es mi señor es mi todo dile ahí donde estás me sumerjo en la sangre del cordero allí donde estás me pongo bajo la sangre del cordero que fue derramada recibo la protección recibo el cobijo recibo la salvación recibo en esta noche la redención la justificación recibo la solución a mis pecados porque su sangre estará sobre mí para limpiarme siempre de todos mis pecados aleluya mi alma lo adora allí donde estás si tienes un pecado pecado es infringir la ley es hacer todo lo contrario a lo que Yahweh estableció en su palabra si tu conciencia te dice en este momento que has pecado dile padre perdóname y confiesale dile yo he pecado yo he mentido he robado he blasfemado he difamado he fornicado he adulterado yo he estado en contra de tu palabra he practicado brujería ocultismo yo desvié todo lo que tú dijiste que yo tenía que hacer hoy es el día en que si ya habías recibido a Yeshua reconcíliate con él a través de su sangre confiesa tus pecados que inmediatamente su sangre corre sobre ti te limpia de toda inmundicia de toda contaminación vení dice el padre estemos a cuenta si tus pecados fueran rojos como el carmesí entonces serán blancos como la lana aleluya aleluya la sangre de Yeshua me cubre la sangre de Yeshua me salva la sangre de Yeshua me justifica la sangre de Yeshua es suficiente aleluya aleluya preciosa sangre la sangre de Yeshua que venga la revelación de la sangre y por lo tanto el empoderamiento para usar con poder su sangre cuando dices a las tinieblas la sangre de Yeshua tiene poder les estás recordando el sacrificio les estás recordando la redención y ellos saben que tú sabes que Yeshua pagó el precio por ti mira sale desfavoriza aleluya mi alma lo adora santo es mi rey esto es autoridad esto es subir a un nivel de autoridad tener la revelación sobre mi vida de lo que es la sangre de Yeshua y ellos le han vencido por la sangre del cordero aleluya Yeshua venció y yo venzo por su sangre alabo tu nombre papá en esta noche te necesito te necesito papá gracias por tu sangre que fue derramada aleluya 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 bendigo la gloria de mi Elohim en esta noche santo 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 abre tu boca donde tu tienes la enfermedad redevuelve este video y agarras y le hablas a tu enfermedad y le dices todos estos textos bíblicos y le dices después que le digas todos estos textos bíblicos yo estoy bajo la sangre de Yeshua y por esa sangre mis llagas han sido curadas fuera de aquí espíritu inmundo yo sé que es la sangre yo conozco el valor de la sangre yo respeto la sangre yo vivo bajo la sangre del cordero y el demonio se va y será sano y será sano por el poder de la sangre del cordero aleluya serás sano creelo y está hecho serás sanado aleluya esto es liberación cuando tu entendimiento es partido y la renovación viene sobre ti y comprendes y te he revelado un diseño sobre tu vida entonces hay libertad hay libertad Yahweh me dijo quiero libertad para mi pueblo libertad sobre los cautivos aleluya ay que noche tan hermosa para mi aleluya siento el consuelo de mi amor en esta noche siente siente su covijo en esta noche él está aquí oh santo él está aquí aleluya mi alma lo adora dile te amo te amo te amo quiero que mi vida grite todos los días que te amo con obediencia se grita te amo aun cuando alguien no pueda abrir su boca para decirlo vosotros me amáis y guardáis mis mandamientos vosotros me amáis aleluya grítale con tu vida que lo amas dile nosotros te amamos porque tú porque tú nos amaste primero y la expresión más grande del amor es guardar tu palabra papá aleluya por amor por amor aleluya mi alma lo adora en esta noche y el momento y el momento importante y en un momento muy decisivo no puedo parar esta noche fue por él o por mi amado mi amado padre quería me salvar esta canción se llama sangre que me da la paz sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Yeshua ahí está la sangre no importa lo que hiciste no importa lo que pasó la sangre de Yeshua te ha perdonado su sangre te redime no importa que el diablo use a la gente para recordarte lo que hiciste es mal un día no importa la sangre de Yeshua me ha justificado y el diablo no sabe y eso es lo que a mi me importa eso es lo que a ti te importa ya sabes lo que es la sangre verdad cuando digas estoy bajo la sangre de Yeshua en un momento de presión en un momento de tristeza en un momento de dolor en un momento de rechazo de persecución en un ataque espiritual tú siempre sabrás que la sangre te empodera aleluya dolencias y fue herido por nuestra rebelión más angustiado y afligido hasta la muerte no abrió su boca de su trono hasta el pesebre del pesebre al calvario y del calvario a mí de su trono hasta el pesebre del pesebre al calvario y del calvario a mí sangre que me da la paz canta conmigo en medio de las lágrimas en medio de las lágrimas canta conmigo aleluya Él vive aleluya sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Yeshua mucha gente no podrá dejar de cantar esta canción y mucha gente no podrá dejar de quebrantarse aleluya aleluya mi alma lo adora lo amo lo amo lo amo lo amo lo amo aleluya aleluya sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Yeshua aleluya y alguien dijo alguien dijo que yo profetizaba por los demonios y hace años atrás me quebrantó esto de los hombres pero en este tiempo sentí que pasó corriendo por aquí por acá porque yo dije yo sé a quien he creído aleluya y la sangre del cordero está sobre mi vida yo sé quien vive en mí no tengo necesidad de que me apruebe el hombre yo fui comprada por preciosa sangre me dio identidad y me dio valor me aprobó Yahweh aleluya te aprobó Yahweh te aprobó el grande el que te dice un día humíllate debajo de la presencia de los hijos que te ensaltará cuando sea el tiempo hay un tiempo de humillación pero también hay un tiempo de ensaltación y mientras llega el tiempo yo me escondo en la sangre aleluya me escondo en la sangre del cordero me escondo en la sangre aleluya mi alma lo adora ha sido un tiempo maravilloso lloré antes de esta ministración yo les dije a ustedes delante de las tinieblas soy violenta pero delante de la presencia de mi alojín soy un niño una niña no podía dejar de llorar y ahora no puedo dejar de decir gracias por la sangre no puedo parar es una presencia hermosa 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 aleluya mucha gente es liberada en esta noche por el poder de la sangre le digo a todo espíritu inmundo de cautividad que te ha mantenido cautivo enfermo oprimido en depresión en soledad en miedo fuera en el nombre de Yeshua por el poder de la sangre por el poder de la sangre aleluya fuera por el poder de la sangre fuera enfermedad aleluya aleluya les amo pueblo amado no sé qué voy a hacer después que pasen estos 40 días ha sido difícil para mí estar aquí cada noche pero después que no estén siento que va a ser muy difícil también les amo pueblo todos manito arriba para que el poder de la sangre sea revelado a muchos en muchos lugares en muchas naciones corra este video nos vemos ahora voy a transmitir por el otro canal pero no sé mira cómo estoy hoy yo creo que será mañana mañana en la mañana transmitiré por el otro canal ministerio estadio amiento PLN los abrazo con mi corazón en esta noche lo siento muy cerca mío gracias por bendecir mi vida yo bendigo sus vidas en esta noche su vida no será igual aunque tengan que llorar mañana la sangre será su consuelo aleluya que purifica sangre que me redime preciosa sangre la sangre de mi amor de mi amor la sangre de mi amor la sangre de mi amor de mi amor gracias gracias papá por esta noche de reprimjerio gracias por esta noche papá la necesitaba tu pueblo y yo misma la necesitaba gracias mi rey te amamos chalón chalón nos vemos en otra transmisión si el padre lo permite mañana estaremos aquí voy a hablarles acerca de la pascua de las fiestas de manera general voy a darles un poquito de la revelación que el padre me ha dado a mí desde que comencé este camino de entender cosas que no me habían enseñado antes en el 2016 empecé a caminar en las raíces de la verdad chalón